Bienvenidos a todos, Roger, Abra, Adelia, son los que veo aquí en pantalla. Mi nombre es Dailin Muñoz, profesora especialista en matemática. Es un gusto para mí compartir con ustedes en esta mañana, sobre todo para conversar sobre las actividades que tenemos pendientes en el curso de didáctica de la estadística. Las diapositivas. Sí se ven. Ok. Gracias. Bien, ya pues les presenté lo que era la reflexión, la bienvenida, también pues ustedes se han presentado. Vamos a ver lo que es, lo que son los contenidos del módulo. Aquí tengo una presentación, como un pequeño resumen de lo que hay en el módulo, eso ustedes lo tienen ya. Lo que es aquí la descripción del curso, está diseñado para desarrollar la teoría sobre el significado e importancia de la estadística como herramienta en la presentación de investigaciones mediante distribuciones de frecuencia, tablas y gráficas. También es ver algo sobre la historia de la estadística, su concepto, importancia y estrategias de enseñanza que involucran recursos didácticos, herramientas tecnológicas y conexiones con otras asignaturas. Como les decía, pues es un curso en el que más que estudiar estadística, vamos a ver cómo podemos enseñarla, por lo tanto es algo bastante autodidacta. Aquí en el módulo que nos facilita la institución, el instituto, perdón, hay algunas herramientas que ustedes pueden implementar, pero si usted conoce otras o desea investigar más para la elaboración de las asignaciones, también lo puede hacer. Sé que ahorita mismo hay muchas herramientas que podemos utilizar para la enseñanza de la matemática en general, también específicamente para la enseñanza de la estadística. Entonces, pues si usted quiere implementar alguna herramienta que ya conoce o que investigó y le llamó la atención, lo puede hacer. No deben limitarse solo pues a lo que se les facilita en el módulo. Hay algunas actividades que sí, pues son como directamente del módulo, de la teoría que allí se les presenta, pero hay otras en las que ustedes pueden investigar más, como les decía, sobre todo en lo que son las herramientas técnicas para enseñar. Bien, entonces aquí pues en los orígenes de la estadística dice que se remontan a las civilizaciones antiguas donde se utilizaban formas sencillas de registro, registro, representación gráfica para contar población, ganado y recursos. Dice que se encontraban símbolos, pieles, rocas, también palos de madera. La evidencia de esto se encuentra en monumentos prehistóricos de la isla Cerdeña y en registro de los babilonios, egipcios y chinos. Aquí pues como se muestra hoy, es un pequeño resumen, todo esto está en el módulo. Aquí es un pequeño resumen. En el siglo XIX la estadística se consolidó como una disciplina científica con aporte de Carlton, Pearson y Fisher en el siglo XX la aparición de computadoras impulsó el desarrollo de técnicas estadísticas avanzadas. En la Edad Media y Renacimiento, los censos y catástrofes se volvieron más comunes como los ordenados por Carlos Magno y Guillermo I de Inglaterra. En el siglo XVII trabajos de John Brown y Edmund sentaron las bases de la estadística moderna. Bien, entonces ahí pues también se muestra lo que es la definición, la clase de la división de la estadística, descriptiva, inferencial. Y bueno, como ustedes saben, la estadística usamos o se usa en la vida cotidiana en diferentes campos. También, pues quería comentarles que la primera asignación que tienen es CECUA. Les anexé el link en la plataforma, les anexé el link de un video que podemos compartírselo en este momento. Déjenme ver. La plataforma. Está lo que es la descripción del curso. Me avisan todos, el número de teléfono, por si tienen alguna consulta, igual el correo. Aquí pues el horario de clases. Como saben, pues el curso inicia hoy hasta el 28 de julio. Sin embargo, se les va a dar hasta el 30 de julio para la entrega de asignaciones. Tenemos los objetivos generales y específicos. El contenido del curso, que todo eso lo van a encontrar en el módulo también. La bibliografía. Y aquí en esta sección, en este segmento, está el módulo y la planificación, por si desean verla. Pero por si todavía no han descargado el módulo, aquí lo pueden encontrar en esta parte. Contenido del curso, bibliografía, planificación y módulo. Ahí van a encontrar el módulo. Entonces, la unidad temática número 1. Ahí está el tema, estadística, historia, definición. Y para el trabajo en clases número 1, que era lo que les decía. Les anexé este video. Para que ustedes realicen lo del SQA. Vamos a abrir el video. La estadística tiene un plan de aplicación demasiado amplio. Algunos de estos campos son. La economía. En el estudio de la inflación y el desempleo. En la psicología. En la toma y recolección de datos. De la observación y la práctica psicológica. En las ventas. En los patrones de compra de los consumidores. En la industria. En el estudio de control de calidad, promedio y desviación. En el gobierno. En la tasa de migrantes e inmigrantes. Por ejemplo, en las ciencias puras para encontrar correlaciones en las variables. En la política. En el estudio de la medición y la opinión pública. En cuanto a la legislación. Y en la medicina. Sobre los efectos de los nuevos medicamentos y tratamientos a diferentes enfermedades. Pruebas de inteligencia WISE. El test WISE. Fue diseñado para establecer cualitativa y cuantitativamente. La capacidad intelectual del adulto. El WISE. Se basa en medir las diferentes capacidades que las personas presentan en distintas áreas. Tanto en medidas altas como bajas. Tratando de hallar las fortalezas. Así como necesidades específicas. Que una persona puede presentar. Ok. A mostrarles aquí lo de las actividades. Que va el tiempo transcurriendo. Que voy a compartirles mejor directamente el módulo. Por lo menos en el tema de los juegos. Para enseñar estadísticas y materiales. Como les decía. Pues estos son los que nos presentan. Sobre el puzzle. Los policubos. También el timeline. Que este estaba investigando un poco sobre este. Y dice que es buenísimo para enseñar historia. Así que también cuando vamos a introducir algún tema. Podemos darle algo de historia a los estudiantes. Y realizar estos juegos. Utilizando las herramientas que podamos. O con los que ellos tengan acceso. Muchas veces. Algunas personas dicen que. Los docentes ganamos muy bien. Que se yo. Pero también muchos docentes tenemos que. Facilitarle los recursos a los estudiantes. Que si las copias. Porque a veces queremos hacer algo. Pero no hay la facilidad. Entonces nos corresponde también. Nosotros llevarles materiales. Por lo menos yo tengo grupo de consejería. Y ya me ha pasado que en otras materias. Los profesores. Que se yo. Un mural. Y a veces se acercan a mí. El mismo profesor. Puede patrocinarle el título. Ok. Entonces muchas veces yo digo. Casi que nosotros estamos haciendo la tarea también. Pero bueno. Son las condiciones en las que estamos. Entonces. Ya sea título. A veces imágenes. O cualquier cosa. Cuando llego acá. Yo viajo aproximadamente dos horas. Para llegar al colegio donde trabajo. Y. Cuando llego acá. A veces tengo que quedarme. Un rato por ahí. En alguna de estas tiendas. Donde venden materiales. Comprándole cosas a los estudiantes. Hasta. Incluso. Hace unos días. Un estudiante se me acerca. Y me da 10 dólares. Y me dice. Puedes traerme unos zapatos. Entonces. O sea. Con 10 dólares. Y yo disque. Y la talla. Niño no. El niño ni siquiera. O sea. Él tenía pena quitarse el zapato. Para enseñarle cuál era la talla. Porque pasa ríos y cosas. Entonces. Ay Dios mío. O sea. Ya les digo. Son situaciones. A las que uno se enfrenta. Bien. Entonces. Pues allí. Como les decía. En el módulo. Ustedes van a ver algunas herramientas. Pueden investigar otras. Que ustedes deseen. Que les llame la atención. O que quieran compartirla. No son las únicas. Pueden también investigar más sobre estas. Si alguna de estas les llama la atención. Ustedes pueden implementarla para las asignaciones. O si gusta. Entonces. Si usted tiene una que le gustó más. Que ella conoce. O que conoció durante su investigación. Entonces puede hacerlo. Me voy a la parte de las actividades. Son tres temas que tiene el módulo. En las últimas páginas del módulo. Están las actividades. Que son las mismas. Que están en la plataforma. Como les decía. Algunas cosas se distorsionaron. Al momento que las. Subía la plataforma. Otras no aparecen. Como las. Las indicaciones del trabajo final. Entonces por eso mejor. Lo pueden ver acá. A partir de la página 28. Están las actividades. Como les decía. El SQA. Es sobre la estadística en la vida cotidiana. Les compartí un video. En la misma plataforma. Ahí donde están las indicaciones. Está el video que les mostré hoy. Y si usted quiere investigar más. Y entonces. Completar esta asignación. Lo puede hacer. Ahí está el instrumento de evaluación. Todas las asignaciones. En la plataforma. Acá tienen una fecha. Porque les explico. Yo tengo que entregar una planificación. Entonces. En la planificación. Si tengo que ponerlo por semana. Entonces acá. Yo le había puesto las asignaciones. Las mismas fechas. Para que estuviera acorde. Con la planificación. Pero. Ya me explicaron que. La mayoría de los participantes. De este curso. Son docentes. Algunos viven en áreas difíciles de acceso. Entonces. Se va a dejar habilitados. O sea. A partir de hoy. Usted ya puede ir subiendo sus tareas. Y tiene hasta el 30 de julio. Usted se organiza. Y de acuerdo pues. A sus. Responsabilidades. A sus. Qué hacer. Porque sé que hay algunos. Que estarán. Laborando en áreas. Donde ni señal tienen. Porque ya me pasó. Con algunos. De que no habían podido ingresar. Enviar. Perdón. Sus tareas. Porque. Demoran a veces. Hasta 15 días. Para salir del área. Donde están trabajando. Entonces. Pues. Van a tener. Desde hoy. Hasta el 30. Para organizarse. Y si. Ir. Subiendo las asignaciones. Así que. Bueno. Allí entonces. La asignación número. Uno. Son tres. Trabajos en clase. Y dos asignaciones. Es un mapa mental. Sobre la historia de la estadística. Allí tienen la información. En el módulo. Este es para. Sí. Pueden hacerlo en Canva. O si usted conoce otra herramienta. Que quiere hacerlo en Work. Donde usted guste. Igual. No lo voy a limitar. Utilizar una sola herramienta. Por lo menos. Para la asignación número dos. Va a realizar una infografía. En la herramienta Canva. Resaltando la importancia. De la enseñanza. De la estadística. Allí les especifique. Que es el tema dos. Del módulo. Igual. Pueden ampliar la información. Si usted gusta. Están aquí. Los aspectos. Que se van a evaluar. También les dejé un link. Por si desea. Por si no ha trabajado. Pues una infografía. En esta herramienta Canva. Pues allí. Hay un tutorial. El trabajo en clases. Número dos. Es un cuadro comparativo. Sobre las diferentes estrategias. Para la enseñanza. De la estadística. Esto es basándonos. En el tema número tres. Del módulo. El trabajo en clases. Número tres. Es un PNI. Sobre el uso de estrategias. Para la enseñanza. De la estadística. Ahí. Pues esto. De acuerdo a lo que usted. Lea. Investigue. Entonces va a escribir. Qué considera usted. Qué es lo positivo. Lo negativo. Lo interesante. Tal vez para. Cada uno lo va a ajustar. Al área. Donde labora. O de acuerdo a su experiencia. Y el trabajo final. Que este es el que les digo. Que no. La plataforma. Pues ni yo puedo mirarlo. A menos que. Entre como modo edición. Sí puedo ver. Porque yo ingresé la información. Pero cuando. Al momento que ya salgo. Nada más me sale el título. No puedo leer. No sé. No sé por qué. En realidad. Y este. Pues allí. Usted va a escoger. Un tema. Del área de estadística. Puse allí. De primaria o secundaria. Porque sé que hay algunos. Que son de primaria. Unos docentes aquí. Que laboran en el área de primaria. Y otros que laboran en el área de secundaria. Así que usted va a escoger el tema. Ya sea de primaria o secundaria. Y va a escoger una o secundaria. Y va a escoger una o varias estrategias. De las estrategias aprendidas. O de las que usted ha investigado. Para trabajar un tema de estadística. Va a planificar una clase con ese tema. Que contenga los tres momentos de la clase. El inicio. El desarrollo. Y cierre. Y ahí usted va a incluir la estrategia que escogió. O las estrategias que escogió. Y va a elaborar una presentación en PowerPoint. Que contenga la página de presentación. El título de la clase. Detalla el tema seleccionado. Los objetivos de la clase. El desarrollo de la clase. Allí usted va a especificar qué va a hacer. En el inicio. En el desarrollo y cierre. Cómo va a utilizar esa estrategia. Una breve explicación de la estrategia didáctica. Puede ser ilustraciones. Puede también incluir. También el instrumento de evaluación. Perdón. Para cualquiera de los tres momentos de la clase. Ya sea una evaluación diagnóstica. Formativa. O sumativa. Las conclusiones sobre la clase. La estrategia utilizada en general. Algunas recomendaciones. Y bueno. En observación. Allí no se debe desarrollar el contenido del tema. Solo se quiere que explique. En qué tema va a usar la estrategia didáctica. Explicar la estrategia. Y cómo lo va a hacer. Más que todo es cómo va a implementar esa estrategia. Más que desarrollar el contenido como tal. Ahora si usted quiere. Aparte de explicarlo. Pues desarrollarlo. Puede hacerlo. Pero más que todo lo que queremos es que usted. Especifique allí. Cómo lo va a utilizar. Qué va a utilizar. Cómo se llama la estrategia. Qué tema va a enseñar con esa estrategia. No sé si tienen alguna pregunta. Profa, ya usted verificó que todas las actividades ya se puedan montar en la plataforma. Sí, ayer estaba. Lo que pasa es que ayer donde me encontraba no tenía buena señal. Entonces desde el celular estuve tratando de. Usted es del grupo 27 o 28. Porque esa es la otra. Tengo dos grupos. Sé que hay dos grupos. Ajá. Sí. Yo inicié a modificar lo de la fecha con el grupo 27. Y luego empecé a trabajar lo del grupo 28. De igual forma, ahorita puedo verificar nuevamente. Allí le puse apertura 7 de julio y cierre martes 30 de julio. Traté de hacerlo para todas las actividades. En caso de que haya alguna que no. Porque como les digo, estoy viendo dos grupos. Puede ser que se me haya escapado algo por allí. Me avisan que yo les habilito. Pero creo que sí. Lo para el grupo 27. Por lo que estoy viendo aquí. Y creo que sí. La fecha. Para que ya quede abierta desde hoy hasta el 30. Si usted termina las asignaciones antes de. Puede subirla. Igual pueden verificar si gustan. Y como les digo, cualquier cosa me informan. Que entonces yo apenas puedo ingreso. Como les digo, trabajo domingo. No, el siguiente. El 21. Nos volvemos a conectar. No es obligatorio. Es por si tienen alguna consulta. No es obligatorio. 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 Gracias por ver el video.